¿Qué es la escritura de la escritura? La suerte de tener una abuela, la madre de mi madre, que era una mujer muy genial y muy especial, era pintora y cumplía años durante las vacaciones de invierno cuando nosotros íbamos al campo, un campo que tenía nuestra familia en Córdoba y ella pedía de regalo a cada nieto suyo que le recitara el día de su cumpleaños un poema. Y entonces bueno, ya desde chico, los grandes, que esto quiere decir mi joven madre y mis tías, etc., nos entrenaban para el día ese, además nos disfrazábamos para recitar, etc. Y entonces bueno, desde muy chico tuve así contacto con la poesía en ese sentido. Y bueno, más o menos en sexto grado, por ejemplo, empecé a hacer mis primeros, por supuesto, básicamente plagios, ¿no? Copiaba cosas de otros, las cambiaba un poquito y las hacía pasar por mías. A los 16, 17 años, sí, la lectura de Poeta en Nueva York, de García Lorca, la lectura de Girondo, la lectura de Jiménez, que ahora parece un poeta un poco demasiado decimonónico, digamos, pero había algo ahí, sí, que me atraía mucho, ¿no? Yo quería escribir algo que alguien después pudiera leer como yo leía en esa época a esa gente. Y también las cartas a un joven poeta, de Rilke, eso lo leí cuando tenía 16 años y pasaba quinto año de colegio en Miramar. Y sí, bueno, me sentía muy interpelado por ese libro, digamos, yo sabía eso, sabía que yo quería hacer, que yo quería escribir poesía, que yo quería escribir así, me hablaba mucho de ese libro. Una vez que tengo algo, o sea, ya tengo una idea para un poema o ya estoy con un borrador de un poema, generalmente lo que hago es escribir bien temprano a la mañana, la primera cosa del día, siempre trato ahí de corregir, etc. Bueno, lo que hago entonces es siempre escribo, digamos, a la mañana, escribo a mano, generalmente ya tengo impreso, digamos, del día anterior un borrador, lo corrijo, etc. A la tarde lo vuelvo a ver y ahí lo paso en el archivo de mi computadora, digamos, y vuelvo a imprimir una copia para el día siguiente. Pero es todo muy, muy... Ahora estoy en una etapa de hacer eso, ahora con un poema que estoy escribiendo. Después puede venir un tiempo en el cual no escriba y... Y si no siento ninguna necesidad de escribir, tampoco me apuro, digo, ¿no? Hay dos cosas que no se pueden hacer, me parece. Una es decir, mañana a las cuatro de la tarde voy a hacer un poema, y la otra es, hoy termino el poema, ¿no? Hay que esperar, hay que esperar a que el poema vaya encontrando su forma, ¿no? Esa es un poco la sensación. Qué raro porque es... Se trata, me parece, escribir es tratar de que algo encuentre su forma, pero sin saber cuál es esa forma, ¿no? Uno tiene que ir descubriéndolo en el proceso. Por eso, por lo menos en mi experiencia personal, es un proceso muy, muy, muy lento. La poesía está siempre, ¿no? Se trata de... 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 no la hacemos aparecer. La poesía existe, ¿no? La poesía es el ser, es lo sagrado, es lo real, en el sentido profundo, digamos, ¿no? Y por eso... y por eso amo mi vocación, en el sentido de mi deseo de tratar de... de... de esa doble faceta. Por un lado, generar textos que traten de invitar o de reconocer o de provocar ese efecto en el lector. Y por otro lado, una tarea mucho más importante, en cierto sentido, que es sobre la propia vida, ¿no? Tratar de ir descubriendo eso, descubriendo ese aspecto de lo real. Lo que me han dado distintos escritores, creo que hay dos tipos de influencia, ¿no? Una es una influencia técnica, por ejemplo, qué sé yo, pienso en José Martí, o... en José Martí, la ductilidad, la inteligencia en el uso del endecasílago, en Neruda, por decir otro... también la libertad rítmica, ¿no? Ahí en Residencia en la Tierra está claro eso, esa pequeña apertura del ritmo. Entonces, cosas muy técnicas puedo sacar de algunos poetas, y después hay otros poetas en los que uno toma algo más que simples recursos técnicos, ¿no? Que digo, por ejemplo, nombro a Chesterton o a Borges, han sido para mí como... Bueno, son, son lo que son, ¿no? Personas, personas con las que yo he establecido un diálogo y que me han influido, no solo en una concepción de la literatura, sino también en una concepción de la vida. Gracias por ver el video.